A continuación, damas y caballeros, Chiquita González Boxing, en decisión dividida presenta en la pelea Coestelar en la división de Peso Paja. Vamos a recibir primeramente en la esquina azul ese aplauso para Esmeralda Torres. Aquí viene Esmeralda Torres de Iztapalapa. Ya tiene buen tiempo dentro del mundo del pugilismo. La flaca Esmeralda Torres. Aquí accede al cuadrilátero. La flaca que nos decía, yo me encontré con el boxeo y ya no lo solté. Es mi forma de vida y así lo ha hecho. En la esquina contraria, recibamos a la actual campeona mundial AMB, Peso Átomo, Montserrat Raya Alarcón, campeona mundial Peso Átomo de la Asociación Mundial de Boxeo. Ahorita en este combate pactado ocho rounds en la división Paja, una división arriba. También recordemos que ya ha sido campeón en otras divisiones, ha ido a Japón a conquistar sus coronas, a defenderlas. Es toda una experimentada. Y a mi gusto, Jorge, una de las mejores boxeadoras que tiene nuestro país. Sí, tiene de verdad muy buenas hechuras boxísticas, Montserrat Raya, que ella empezó a ir al boxeo por sus hermanos. Y la que quedó en el boxeo fue sus hermanos. Dijeron, no, compre, esto no me gusta a mí. Y ella, y mira a dónde ha llegado. Venga, Marlon. Vamos y caballeros, tenemos a continuación Chiquita González Boxing, decisión dividida, presenta en la pelea semifinal en la división de Peso Paja. Pelea pactada a ocho rounds. Presentamos primeramente en la esquina azul de Cansolcillo, morado con negro, con un peso de 47 kilogramos, con un historial de 6 peleas ganadas, 11 perdidas, 3 empates. De la Ciudad de México, el aplauso para Esmeralda Torres. Presentamos en la esquina contraria de Pantaloncillo, color rojo, con un peso de 46 kilos, con 200 gramos. Ella es originaria del Estado de México, con un historial de 14 peleas ganadas, 4 perdidas, 2 empates. La actual campeona mundial, AMB, con ustedes, Montserrat Raya. ¡Montserrat Raya! Referí para este encuentro, Rafael Saldaña, regalado. Ahí está Rafa Saldaña, para dictar justicia sobre el cuadrilátero, frente a Montserrat Raya y Esmeralda Torres. La flaca. Pues ahí están las indicaciones, el referee, indicaciones finales, va a dar inicio a este round pactado a 8 episodios, este combate, perdón, pactado a 8 episodios en la división Paja. Sabemos que Montserrat Raya es campeona mundial en el peso átomo, ha sido también la división Mosca. Dos divisiones arriba, se le presentó aquí en aquella ocasión esa oportunidad de ir a Japón por ese título, no la desaprovechó y aún sin ser su división, se trajo la gloria para nuestro país. Una gran guerrera. Te comentaba, Jorge, me encanta su estilo, es una de las boxeadoras más estéticas que tenemos en nuestro país, una técnica definida y le ha hecho frente además a boxeadoras de mayor tamaño, metiéndoles las manos. Una de ellas contra Areli, la ametralladora Musiño, perdió sí ese título, pero fue ahí bastante apretada, bastante polémica esa decisión. Sí, tiene mucha experiencia y como bien lo dices, me gusta también su forma de realizar el boxeo, mira nada más como tira el gancho a Liga. Claro que sí, ahí está, tiene poder, además tiene pegada ahí el momento de cintura, un volado de izquierda que pasa cerca de Esmeralda Torres, ahí está la combinación, se iba de largo Montserrat Raya al arcón, pero asentando muy bien los golpes, hay respuesta también de Torres, la flaca, que pues sería una gran oportunidad para ella el poder ganar, hacer una actuación importante ante Montserrat Raya, ante una campeona mundial como es Montse. Ahí está el intercambio, tira también bombazos Esmeralda Torres. Ahí está Montserrat Raya al arcón, yendo para enfrente, buscando, conectando, marcando los puntos, esos que le pueden dar la victoria. A final de cuentas en una decisión, le piden en su esquina que vaya para enfrente, que busque, que busque a su oponente. Últimos segundos se van a venir de este primer episodio, primer capítulo, ahí está el anuncio de los últimos 10 segundos, la combinación izquierda y derecha de parte de Montserrat Raya al arcón, se faja el intercambio de golpes. Suena la campana, se ha ido este primer round, primer episodio, dos auténticas boxeadoras de gran nivel, de gran calidad, Montserrat Raya al arcón, que pertenece al equipo de Chiquita Boxing Promotions. Sí, y del otro lado, la flaca Esmeralda Torres que tenemos precisamente en pantalla, la de Iztapalapa con 26 años de edad. Y veamos lo sucedido en el round anterior, un round para Montserrat Raya, desde mi punto de vista, tú, René. Totalmente de acuerdo, creo que dominó, quizá no hubo tanta intensidad en este primer episodio, pero hizo lo que tenía que hacer Montserrat Raya al arcón, marcar, ser clara en sus combinaciones, en impactar a su oponente, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Montserrat Raya al arcón se lleva este primer round. Bueno, ya están de pie ambas pugilistas, suena la campana, ándele, vamos con el segundo episodio. Montserrat Raya al arcón, de aquí de Ciudad Neza, campeona átomo, campeona mundial átomo de la W.A. de la Asociación Mundial de Boxer. Vienta con la mano izquierda y ahora sí, entra con esta maquinita, una combinación larga de 4 y 5 golpes por parte de Montserrat Raya al arcón. Montserrat Raya al arcón, Montserrat Raya al arcón, Montserrat Raya al arcón, es rapidísima de manos, se cubre bien ahora, también mostrándonos el que hacer el defensivo, bonito, el gancho arriba y después con la misma mano izquierda castigando en la zona hepática de forma efectiva por parte de Montserrat Raya al arcón. Montserrat Raya al arcón está haciendo un combate bonito, inteligente, buen boxeo, Montserrat Raya camina hacia atrás y ahora embate con nuevo poderío por parte del arcón. Otra vez Montserrat Raya con esa combinación bonita, de verdad, dictando una cátedra de mano izquierda, gancho arriba y después gancho al hígado para rematar además con la mano derecha. Piden que sirva un poco más el castigo y otra vez, vean la velocidad de Montserrat Raya con 4 golpes y los 4 de forma efectiva absorbe el castigo. La flaca Esmeralda Torres suena la campana, terminó el segundo. Jorge, como lo decías, qué bien hecho tiene ese gancho al hígado. Lo tira de una manera impecable Montserrat Raya. O sea, técnicamente, insisto, perdón que sea tan repetitivo, pero en verdad es técnicamente impecable esta boxeadora. Sí, la verdad es que me gusta mucho cómo lanza los golpes, tiene una técnica muy depurada, además de velocidad y cuando la ataca su rival, Esmeralda Torres, se ha cubierto muy bien. Vean el rostro, qué bonito ese gancho al hígado. Lo tira con una facilidad, de verdad que es envidiable. Vean cómo mueve la cintura, se quita el castigo y después ella entra con las combinaciones largas que además me ha sorprendido mucho el que tenga esas combinaciones largas y explosivas. Tercer round, René Romero, cuéntalo. Ahí están las 12 sobre el centro del cuadrilátero, buscando hacer su pelea Montserrat Raya con el doble jab, tratando de meter presión, de mantener distancia, castigando también con el jab abajo, al estómago. Vamos a ver qué nos regala Montserrat Raya, el arcón es favorita, pero debe tener cuidado porque esta es la oportunidad de Esmeralda Torres. Ahí está midiéndose, buscando el momento indicado. Otra vez ese gancho abajo, ahí encontró el codo de su oponente, pero insistimos, qué bien lo tira. Y una derecha que también conecta en la mandíbula de su oponente. Ahí está, le piden que vaya para enfrente a Montserrat Raya, nada más con cuidado, sin descuidar la guardia. Esmeralda ya está sintiendo el poder de Montserrat y va en retroceso, otra derecha, bien, que conecta Montserrat Raya al arcón. Le levanta el rostro con el upper y hay respuesta también de Esmeralda, no se deja, parece que se va a acabar esto. Montserrat Raya al arcón, la tiene, la vuelve a conectar de derecha, le sacude el rostro, castiga abajo y arriba, un auténtico torbellino de golpes. Montserrat Raya al arcón, ahí les pide el referee que se separen. Otro golpe poderoso de parte de Montserrat Raya al arcón, qué perfectas combinaciones tira esta mujer. Muy bonitas, combinaciones largas y efectivas además. Parece que tiene una mira láser donde apunta, ahí, ahí atina el golpe. Respuesta también de Esmeralda, no debe confiarse, Montserrat Raya al arcón. Ahí están, las dos conectan de nueva cuenta. Otra derecha más de Montserrat Raya al arcón, haciendo daño sobre su oponente. Mayor cantidad, una intensidad, una frecuencia tremenda de Montserrat Raya al arcón. Se va este segundo episodio, emocionante, garantía de espectáculo siempre que hay mujeres arriba del ring. Y bueno, en este caso una campeona mundial además. Sí, y lo muestra, no, no además es el verso de decir soy campeona mundial átomo. No, 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 sube de categoría a peso paja, no pone en riesgo su título, pero la verdad es que mantiene la calidad. Es un ciclón, es rapidísima de manos y además efectiva. Sí, ahí esa seguiría fue tremenda, no paró de tirar golpes. Sí, de acuerdo. Creí, creí que ahí se acababa por un momento. Sí, es que estaba muy cerca Rafa Saldaña, el referee, viendo si había respuesta de la flaca de Esmeralda Torres. Y por ahí sacó algunos golpes y dijo, bueno, vamos a dejar seguir esto. Ahora sí viene el cuarto episodio. Justo la mitad de esta batalla pactada a ocho rounds. Empezó paja Montserrat Raya al arcón, la campeona mundial átomo de la AMB. Dando cátedra de boxeo sobre el cuadrilátero, frente a Esmeralda la flaca Torres. Castiga otra vez con la mano izquierda en dos ocasiones. Buen gancho seco, sólido sobre la humanidad de Torres. La flaca que tiene que absorber el castigo. Y venga una vez más, dos ganchos al hígado. Y después como se cubre con la cintura, moviéndose de forma inteligente y capaz. Monserrat Raya al arcón, dando los mejores golpes sobre el cuadrilátero. Además con una inteligencia, un IQ boxístico de llamar la atención. La campeona mundial átomo de la AMB. Dando de verdad clases de boxeo sobre el cuadrilátero. Ahora la flaca con el derechazo. Y después la hace fallar con ese movimiento hacia atrás. Ese pasito hacia atrás la deja fuera de cualquier posibilidad. Y además viene con el castigo. Izquierda y después derecha arriba. Otra vez minando a la rival con los mandarriazos a la zona abdominal. También para quitarle cualquier posibilidad de fuerza. Y así lo está haciendo de forma muy inteligente. Es esta que es Monser Raya al arcón. La campeona del mundo. Camina hacia adelante. Aguanta y después vean. Combina con cuatro golpes. Izquierda y después la derecha que explota otra vez por parte de Monser Raya al arcón. Castigando a la rival. Abrumando a la rival. Y siendo mandona sobre el cuadrilátero. En este cuarto episodio. Castiga también la flaca Torre. Pero aguanta sin problema el embate. Monser Raya al arcón. Que camina hacia atrás. Y después con el volado de derecha. Así despide este cuarto episodio. En su favor. Vuelve a mandar sobre el cuadrilátero. Monser Raya al arcón. Está en un tremendo nivel boxístico. Sí, sí, sí. Se mantiene activa. En los recesos entre pelea y pelea. No para de ir al gimnasio. Un gran equipo también el que la respalda. Su entrenador. Su equipo de trabajo. Una gran boxeadora. Completísima. Sí, de acuerdo. Muy, muy completa. Además, platicando con ella ya en varias ocasiones. Ella misma nos cuenta que no sufre para el peso. De hecho, cuando deja el título Mosca. Se baja directo no a Mini Mosca ni a peso paja. Se va al peso átomo. Y aún así lo da sin ningún problema. No ha tenido nunca alguna complicación con esa división. Hombre, si da el peso átomo, imagino que puede jugar con los pesos hacia arriba sin ningún problema. Quinto episodio. Venga, René. Ahí ya están, sobre el centro del cuadrilátero. Monserrat Raya levantando las manos, protegiéndose. Esa guardia al estilo Juan Manuel Márquez. Jorge, ¿te acuerdas cómo tenía enfrente esa mano y la movía constantemente? Pues para distraer también de cierta manera a su oponente y protegerse. Sí, de acuerdo. Ahí está Monserrat Raya tirando metralla combinaciones. Se le escapaba Esmeralda Torres. Pero mira, ahí otra vez el gancho al hígado que conecta. Ahí están las combinaciones. Monserrat Raya, Larcón. Una gran peleadora. Otra vez la seguirilla tratando de abrir la guardia de su oponente por el centro. Conectando la izquierda que aterriza en el mentón. Está contra las cuerdas. Está en apuros. Esmeralda Torres. Vamos a ver si resiste el castigo de parte de Monserrat. Raya, Larcón. Les pide el referente que sepan. Otra vez castiga abajo Monserrat. Y sale bien. Se quita los golpes. Otra vez la combinación. Está haciendo daño sobre el rostro de su oponente que también da respuesta. También trata de castigar abajo. Ahí están enfrascadas en este pleito. Cuando ataque Monserrat Raya en vestimenta roja. Un uniforme muy bonito con buenos detalles. Ante Esmeralda Torres en colores negros. Ahí está Monserrat buscando el momento adecuado para conectar la derecha. Que explota en el rostro de su oponente. Y una izquierda también. Otra derecha más. Certera en todos sus envíos. Monserrat Raya, Larcón. Esmeralda Torres parece ya disminuida. Va para atrás. Se van a venir últimos segundos de este combate. Ahí está otra derecha más que no se la ha prendido. Esmeralda Torres se la ha vuelto a conectar. De nueva cuenta el juego de cintura. También suena la campana. Qué gran combate estamos viendo aquí desde el Salón Marbet. Promociones chiquita. Boxing Promotions y Decisión Divinida. Te escucho, Jorge. Muy buen. Muy buen episodio otra vez para Monserrat. Es cuestión de que se decida un poquito más al ataque. Y me parece que se puede llevar la victoria. Sin problema por un local técnico. Se acerca Rafa Saldaña a preguntarle precisamente a Esmeralda Torres, a la flanca. ¿Todo bien? ¿Puedes continuar? Venga. Venga. Para eso estamos. Vean los movimientos de cintura. Como cada golpe que tira. Estéticamente es de verdad perfecto. Con mucha técnica. Vean cómo mueve los pies a la hora de lanzar los golpes. Es muy, muy buena boxeadora. Sexto episodio ya. En donde Monserrat y Alarcón ha sido la dueña del cuadrilátero hasta el momento. Del otro lado Esmeralda Torres. Muy intermitente. Cuidado ahí. Sin problemas. Dice el tercero sobre la superficie. Rafael Saldaña regalado. Buen volado derecha. Y otra vez la maquinita. Las combinaciones siempre son largas. Por parte de Monserrat y Alarcón. Vuelve a castigar con la mano izquierda. Es ahora la flaca Torres la que se animaba un poquito al ataque. Castiga también con buena mano derecha arriba. La vuelve a encontrar con ese gancho derecha. Y la respuesta es inmediata por parte de Monserrat y Alarcón. Con ese par de ganchos al hígado. Para tratar de minar la velocidad de la flaca Torres. Esmeralda Torres. De Iztapalapa, Estado de México. Con 26 años de edad. Esta mujer que viste en negro y morado. Ponce hacia atrás. Vuelve a castigar abajo a su rival. Vean cómo mueve la cintura. Hace fallar a Torres. Y además entrega ese largo jab de mano izquierda. Para mantener quieta precisamente a la flaca Torres. Otro round. Bien redondito, René. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Todo inclinado hacia Monserrat y Alarcón. Que ahí conecta de nueva cuenta. Qué gran boxeador. Qué buenas hechuras. Ah, que viene el lóper de mano derecha. Y en otra ocasión lo vuelve a anidar perfectamente. Monserrat y Alarcón mandona sobre cuadrilátero. Y cuando explota con la velocidad. Es de un solo lado este combate. Ahí está. Suena la campana. Se va un episodio más. Qué gran pelea nos está brindando Monserrat y Alarcón. Creo que, pues sí. Las tarjetas van a apuntar totalmente a eso. A que Monserrat va a ser la ganadora. Pero bueno, ya lo decías anteriormente. No se puede confiar. Todo puede suceder en el boxeo. Monserrat también ya mencionabas de familia. Sus hermanos comenzaron con el boxeo. Le presentaron este deporte. A final de cuentas, ella fue la única que siguió. Tenían talento los hermanos. A final de cuentas, pues no. No los apasionó tanto como a ella. Uno de sus hermanos ganó guantes de oro. Y bien lo decías también fuera de la transmisión. Lo que es ganar guantes de oro. No es cualquier cosa como para decir, bueno, ya no quiero más boxeo. Obviamente su razón estuvo. Pero lo chistoso aquí es que los hermanos llevan a Monse y ella se convierte en campeona de oro. Exactamente. Y además es la consentida de su mamá. Sí, bueno. Cómo no. Ahí está. La campana suena. Nos vamos a ir a este séptimo round. Séptimo episodio. Desde el Salón Marbet. Chiquita Boxing Promotions. Con decisión dividida presentan este gran combate. Ahí está Monserrat Arraya Larcón. En el centro del cadrilátero. Fintando a su oponente. Buscando el momento indicado para lanzar ese dardo. Ahí está. Entrando por el centro. Castigando. Pega abajo también a la boca del estómago. Ahí respuesta de Esmeralda Torres. No se deja. No se deja vencer. Viene a hacer lo suyo. A ponerse al tú por tú con una campeona del mundo. Y eso se agradece, Jorge. Siempre. Sí, claro. Aunque no sea favorita. Aunque vayan desventaja. Sí, sí, sí. Eso es. Hay que ponderar ese aspecto. Ahí está. De nueva cuenta Monserrat Arraya Larcón. Bien trabajada también la izquierda. Buscando ya los golpes de poder. Que puedan sentenciar este combate. Castiga abajo. Hace que se doble su oponente. Otra vez arriba. Y también recibe lo suyo. Ahí está. Ah, el movimiento de cintura importantísimo. Dándose una pausa. Y luego viene esta seguidilla de golpes. Como un auténtico torbellino. Volados que hicieron daño en su oponente, Jorge. Lo hace muy bien. Y es que con tanta facilidad lo hace que de verdad abruma, abruma la rival. Sí. Ahí está el referee pidiendo que se separen, mantengan su distancia. Una pelea también muy limpia de parte de las dos. Dedicándose a eso, a tirar golpes, a hacer daño. Es cierto, es cierto. Ahí, cuidado, nada más con el golpe en la nuca. Se agachó de más Esmeralda. Esmeralda que no ha encontrado, no ha encontrado la forma de ser efectiva. De dañar, de dar en el objetivo, en el blanco. Se van a venir los últimos segundos de este combate, de este, perdón, de este séptimo episodio. Suena la campana. Y creo que no hay duda. Siga arriba en las tarjetas, Montserrat, Raya Larcón. Sí, no ha tenido problema, a pesar de que del otro lado Esmeralda Torres ha tenido algunos momentos, pero la verdad es que han sido muy pocos ante el buen trabajo defensivo también de Montserrat. Montserrat y Alarcón, cuando ha tenido que emplearse en zona defensiva, ha hecho con una pulcritud, de verdad, enorme. Tiene mucha técnica, es una boxeadora con mucha técnica, con velocidad, con buen golpeo. Cada uno de los golpes que lanzan tiene una razón. Mira cómo ahí incluso aguanta la rival y después descarga con velocidad. Chulado. Así es, Montserrat, Raya Larcón, una boxeadora de élite. Jorge, te escucho. Venga, el octavo y último episodio de esta batalla, capítulo final. Montserrat, Raya Larcón, quiere culminarlo de buena forma. Del otro lado, la flaca Esmeralda Torres camina hacia adelante, con vemencia, tratando de buscar algo. Y ahí se la quita de encima rápidamente Montserrat y Alarcón con esta combinación larga y efectiva de cuatro golpes. La persigue la flaca Torres y así la pone quieta con el gancho al hígado Montserrat y Alarcón. Vuelve a llavear con la mano izquierda. A poner en predicamentos a su rival. Con la velocidad y los buenos movimientos defensivos que tiene. Inicia el ataque ahora con el uppercut y después con la mano izquierda. ¡Pah! Otra vez la mano izquierda. Efectiva por parte de Montserrat y Alarcón. Explotó de buena forma. Con velocidad además. Sobre la rival. Cuidado con el antebrazo. Y dice, venga, vámonos a la guerra. Y vuelve con la derecha sobre la flaca Esmeralda Torres. En su esquina le decían, claro, claro, es lo que debes de hacer Montserrat. Se lo aplaudían sus combinaciones. Sí, es que son combinaciones largas y efectivas las que lanza Montserrat y Alarcón. Vuelve a llavear con la mano izquierda simplemente para poner a distancia a la rival. ¡Oh, qué bien! Con el mandarriazo de mano derecha. Un poquito atrás alcanzó a aterrizar ese golpe. Rafael Saldaña le dice, cuidado ahí. Pero la verdad es que me parece que entró todavía en buena zona ese golpe de Montserrat y Alarcón. Vuelve con el uppercut. Y vean el gancho al hígado. Y después con la misma mano izquierda arriba. Vuelve a hacer daño Montserrat. ¡Raya Alarcón termina el episodio! Termina la batalla de un solo lado. Vaya cátedra que ha dictado sobre el cuadrilátero Montserrat. ¡Raya Alarcón por eso es campeona mundial de la AMB en peso átomo! La verdad es que está en un nivel de élite mundial. ¿Cuánta clase en su boxeo de Montserrat-Raya Alarcón? En verdad es impresionante la gran capacidad también física que muestra sus combinaciones. Pocos, pocos boxeadores y boxeadoras en el mundo se mueven de esa manera. Sí, la verdad es que es muy capaz, es muy inteligente, veloz. Es el paquete completo, digamos, esta que es Montserrat-Raya Alarcón. Y también gracias a sus hermanos que la llevaron al gimnasio porque nos han dado una gran campeona mundial. Sí, 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 exactamente. Hicieron su labor ahí. Gracias a eso hoy tenemos esta gran representante. El destino, ¿no? Sí, sí, sí. Los hermanos empiezan a boxear y ella dice, bueno, a ver, vamos a ver qué onda. Y mira lo que ha parado Montserrat-Raya Alarcón. Además de aquí, de Neza, de la tierra de Humberto, la chiquita González. Sí, además, además sí, es cierto. De esta zona de Neza. Por supuesto, un fuerte abrazo para Humberto, chiquita González, para sus hijos que están teniendo un muy buen momento con chiquita Boxing Promotions. Están haciendo un gran trabajo, dando oportunidad a estos jóvenes. Humberto, que pese a estar retirado, se mantiene en impecable condición física todo el tiempo, sigue entrenando, sigue corriendo. Pero a su edad luce espectacular, Humberto, la chiquita González. No, hombre, está hecho un toro. Beto, como bien dices, no ha dejado de entrenar, se ha mantenido físicamente siempre muy bien. Además es queridísimo por la afición. Nos ha tocado estar en eventos con él y la verdad es que siempre la gente lo recuerda con tremendo cariño por lo que realizó durante toda su carrera. Y es un tipazo, un tipazo que ha construido no solamente una muy bonita carrera, sino una muy bonita familia con su esposa, con sus hijos y ahora con sus nietos también. La verdad, un ejemplo Humberto, la chiquita González. Un histórico salón de la fama, aquella rivalidad con Michael Carvajal. El primer peso pequeño mexicano en cobrar el millón de dólares, llenaba el fórum donde se presentaba. Era un espectáculo, Humberto, la chiquita González. Sí, en algunas ocasiones me tocó ir a viajes a Estados Unidos y ver cómo la gente le venera a la chiquita González. Y no ha perdido esa chispa que siempre han mantenido y no ha perdido también la humildad de Humberto y eso lo hace más grande. Exactamente, con sus salones de fiesta, este uno de ellos, el Salón Marbet. Y además se da tiempo de, obviamente, aconsejar cada que tiene oportunidad a Montserrat Raya, su protegida, perteneciente a su promotora. Vamos a escuchar ya el anuncio oficial de este combate. ¡Vaya, vaya, estupenda pelea que acabamos de presenciar! Damas y caballeros, tenemos el resultado de los jueces. Después de ocho rounds de pelea, Abraham Ibarra anotó 79 a 73. César Castañón, 80 a 72. Pati Flores, 79 a 73. Damas y caballeros, ¡La vencedora de esta pelea por decisión unánime! ¡Monce Raya Alarco! ¡El aplauso fuerte para la vencedora de esta pelea, Montserrat Raya Alarco! ¡El aplauso también fuerte saludamos a Esmeralda Torres! Pues ahí está Montserrat Raya Alarcón. Como lo esperábamos, Jorge Emile, ninguna duda nos quedó, era quién se tenía que llevar la victoria. Sí, una victoria clara, contundente, muy bien trabajada sobre el cuadrilátero, en aspectos ofensivos simplemente genial y en aspectos defensivos le vemos la cara, ¿no? No la tocaron prácticamente durante toda la velada y la verdad es que ha hecho un tremendo, tremendo trabajo Montserrat Raya Alarcón. También hay que ponerle atención cada paso que dé porque es garantía de buen boxeo. Sí, desafortunadamente la pandemia también le ha afectado para poder tener combates de talla internacional, ir a exponer su título, pero esperemos que ya próximamente se den esos grandes combates que pueda unificar, que pueda buscar cinturones de otros organismos. Tiene el talento incluso para barrer la división. Sí, la verdad es que sí, complicado ir a Japón, pero lo ha hecho y ha sacado muy buenos dividendos, así que no tendría por qué tener problemas de realizar el viaje para, como bien decías, unificar, limpiar la división. Tiene con qué hacerlo, es de verdad muy buena boxeadora, es de élite mundial, este tipo de joyas hay que cuidarlas y cuidarlas muy bien. Sí, exactamente, ahí estamos reviviendo lo mejor de este combate que nos regaló la gran campeona Montserrat Raya Alarcón. Gran función que estamos teniendo aquí desde el Salón Marbet en Ciudad Nezahualcóyotl. Y además se viene una gran función, otro gran prospecto, gran talento de esta promotora, Judit La Gatita Vivanco ante María la Imparable Micheo. Pelea estelar, ya se viene Jorge Mille, qué gran función estamos teniendo. Sí, redondita, una función muy buena con buenos boxeadores, con jóvenes con mucho futuro dentro del mundo del pugilismo. Así es, Judit La Gatita Vivanco para enfrentar a María Imparable Micheo de Guatemala. Así que nosotros hacemos pausita y regresamos ya con el evento estelar.